...grupo, el ungido por Dios, diríamoslo así. Vamos a la tercera figura humana del vencido o del derrotado, como lo que ustedes indican. Que le ven los intestinos delgado por la virtud del vientre. Capta usted la mano en cómo la toma, la lanza, la postura de los dedos es fundamental. Él se está sacrificando, él solo se está ejecutando. Nadie lo está matando por el poder. A ver, el rique amén cantariedad tiene tantas vidas de arroz con caracoles, porque es la alegoría del agua. Su pechera amarilla ya tiene algo importante, cáptenla, ya lleva cruces a los filos griegos. Aquí, antes que los europeos españoles, ya se veneraba la cruz. En el mundo, antes que a Cristo, ya se veneraba la cruz. Porque la cruz no es un símbolo religioso, la cruz es un símbolo cósmico. La cruz representa poder y energía cósmico. Por eso toda la religión es la usa. Tiene este cruz de Caravaca, cruz egipcia, cruz latina y muchas. Que hay quien dice, vean nada más hasta dónde puede llegar esto, que Cristo ni la cargó ni lo crucificaron en la cruz. Cristo fue tratado como un ladrón y cómo lo trataban los ladrones, amarrándoles un yugo. Y él no iba el suplicio así. Nada de que la crucecita. Llega el suplicio y lo clavan en esto, en una T. Crustao se llama. Y es creíble, porque si lo crucificaron en esta, ¿sabe usted qué? Si lo querían. Pero si me las cosas que nos reflexionamos, nos las tragamos, pero eso es lo que nos aglutinan. Hay que decirlo, por eso las religiones la usan. Hay hasta el signo de piernas negras el que sigue. Es un sacerrote no sacrificador. Ni tiene el signo de perfección en la cabeza, ni está haciendo el acto de sacrificio. El signo de gran comienda, ¿qué hace? Caminar al oriente. Quien entre las piernas es un hueso. Captémosle en el hueso unos puntos rojitos que simbolizan sacrificio. Ella puede decirle, es la muerte, voy a la lechiza, ¿eh? Es la muerte a través de un sacrificio. Nos recordemos un poquito más Dios que la mujer. Aquí está otra mujer. La del intestino grueso. No lo digo yo, lo digo, es una somilla, señores. Cadera, muslo, pantorrilla, pie de mujer. ¿Quién la estás sacrificando? El de azul. ¿Qué tiene la cabeza? El signo de perfección. ¿Qué lleva frente al escudo? El cuchillote de obsidiana. Caso raro, ¿eh? En la misma mano el que lleva el escudo lleva el cuchillo. Estamos volviendo a comprender entonces que el escudo solo le sirve de adorno. El último señor amarillo no pise la raya roja porque se necesita muerte. Él se está manifestando según la pintura vivo. Porque él va a ser el medio que va a llevar a la muerte a la víctima. Frente a su escudo hay una raya roja, a ver si la captamos todos. Abajito de la raya roja, ¿me lo recordamos quizás para acá? Abajito de la raya roja es otra vez la carita de Tlalocas. Se chica otra vez. Yo puedo decirle, señores, si te voy a equivocarme, el concepto de sacrificio que le está ofrendando a Tlalocas. Y viene la gran interrogante. La batalla. Los guerreros. ¿Sabe usted qué está pasando aquí? El europeo español nos vino a inventar al pueblo guerrero mexicano. Si no, ¿cómo justificaron sus abusos? Trató y siguen tragando de nosotros. ¿Cómo? Les digo a México, le pasó igual que los iraquíes. Los gringos armaron su teatrito para derrumbar las torres y justificarse ante el mundo e ir sobre ellos. Eso mismo le pasó a México. El español tuvo que armar su teatrito para justificarse ante el mundo porque venía a atildarnos como guerreros. Entonces, ¿ve usted dónde está el mito? ¿No saben? Les dije a algunos, quizás no me escucharon, lo repito. Jaguar y ave nunca guerreros. Jaguar, sacerdote guardián de la noche. Ave, sacerdote guardián del día. Jaguar y ave, sacerdote guardián del universo. Pero ¿quién te le vino a atildar como guerrero? Pues el europeo. Por eso dije, la mentira es la historia. La gran mentira, ¿eh? Vamos.